Terminamos una serie que hemos estado llamando ya por la tercera semana hoy estamos llamando no somos de qué De los que retroceden, no somos de los que retroceden en otras palabras hemos iniciado una carrera y con la ayuda de Dios Con la fuerza de Dios, con la habilidad de Dios, la sabiduría de Dios y la dirección de Dios vamos a llegar a la meta final ¿Cuántos de veras lo creen? no somos de los que retroceden ahora habíamos dicho la semana pasada que hay por lo menos cuatro áreas de conflicto Cuatro arenas de batalla donde tenemos que entrar y tenemos que tener victoria y tenemos que tener triunfo en esas áreas Que muchas veces tienen la tendencia de obstaculizar nuestro avance, de tener e impedir o tratar de impedir que lleguemos a la meta de Dios Para nuestra vida, alguien recuerda cuál fue la primera que hablamos la semana pasada Lo que qué, lo que oímos o la manera en que percibimos las cosas, nuestra área de percepción La manera en que nosotros somos dados a percibir sonidos, palabras, mensajes Algunos tienen un oído muy subliminal, no es que quiso decirme eso, no quiso decir otra cosa Pero como lo percibiste te cambió totalmente la vida Entonces es bien importante captar como nosotros prestamos nuestro oído, inclinamos nuestro oído A palabras de otra gente contra nosotros Óigame bien, mantenga esta diferencia en usted, palabras de otros a nosotros Número dos, estuvimos hablando un poco y vamos a terminarla sobre la batalla de nuestros pensamientos O la manera en que nosotros imaginamos cosas La manera en cómo pensamos en ciertos panoramas, en ciertas acciones que vamos a realizar En ciertas cosas de nuestra vida En otras palabras si tú no aprendes a cambiar tu mente no cambiarás tu ambiente Dile a la persona que está a tu lado cambia tu mente y cambiarás tu ambiente Es decir cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hacer ecuaciones espirituales en tu vida Y no llegues a conclusiones negativas antes de ver cómo Dios ha arreglado las cosas para ti Dios lleva una matemática muy diferente a la nuestra Nosotros muchas veces somos dados a hacer las cosas de manera natural Como lo hemos hecho toda nuestra vida Dos más dos son cuatro, más dos son seis Esa es nuestra matemática Dios viene y dice no, uno hace oír a mil Dos no hacen oír a dos mil, hacen oír a diez mil Dios tiene otra manera de pensar muy diferente a la nuestra Un lonche de un niño puede dar de alimentar a un niño tal vez a un adulto Pero no va a poder alimentar a cinco mil adultos Pero Cristo viene y dice el lonche de un niño Los cinco peces, los dos panes pueden alimentar a diez mil personas ¿Cómo? porque su manera de ver las cosas es muy diferente a la manera nuestra Por eso amado hermano Dios nos lleva una y otra vez a la necesidad urgente En su palabra de cambiar la manera en que pensamos Ahora yo quiero que usted y yo vayamos otra vez a segunda de Corintios capítulo 10 Hay un verso ahí que yo quiero que enfoquemos Realmente vamos a leer varios pero el que llama la atención Es un verso totalmente vamos a decir sacado de fuera de serie Mire lo que dice este verso capítulo 10 versículos 3, 4 y 5 Pues aunque andamos en la carne o vivimos en un mundo físico y material No militamos o no guerreamos o no peleamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia o nuestra batalla o del conflicto No son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción Oiga bien de que la palabra clave ahí es fortalezas Para la destrucción de fortalezas Usted puede imaginarse rápidamente en lo natural ¿Qué es una fortaleza? Bueno en aquel tiempo en la época de los castillos medievales Una fortaleza era un tipo castillo donde estaba rodeado por un gran muro alrededor Algunas murallas eran tan anchas que podían ir dos carruajes con soldados Uno para un lado otro para el otro Eran tan anchas que podían en realidad hacer casas arriba de esas murallas Pero había torretas en cada esquina de ese palacio, de ese castillo Donde había atalayas, donde había guardas, donde había gente que estaba vigilando el camino Eso era una fortaleza que tenía la idea de ser algo impenetrable Que no se podía entrar, que nadie podía conquistar, que nadie podía derribar Porque estaban usualmente en la montaña, en lugares altos Y cuando veían que el enemigo venía Ellos tenían piedras enormes que lanzaban aún rodando bajo la montaña Y era el acceso a ello muy difícil, casi imposible Y el Señor dice hay pensamientos Que nosotros hemos permitido que se conviertan en fortalezas de nuestra vida Fortaleza en el mundo espiritual es un castillo, una casa, una estructura Hecha con la manera negativa en que pensamos Hecha con nuestros pensamientos Me está escuchando Una fortaleza espiritual es algo que tú has construido con tus propios pensamientos Hay fortalezas que se llaman no puedo Y se los he dicho en ocasiones Oye no te has dicho señora no porque no hablo inglés ¿Por qué no hablas inglés? No puedo O no tomé esta clase porque no pude Eso de no puedo te pone en una posición de qué De que como yo estoy convencido Pienso, declaro que no puedo Ni siquiera me atrevo a hacer el intento Si me está entendiendo es como en el área de las debilidades Cuando usted percibe algo en su vida Que usted dice oh es que esa es mi debilidad ¿Sabe lo que está diciendo? Acepto esa situación que es contraria a la palabra Que es en contra del principio de Dios Como algo que está realmente superior a mi capacidad Lo acepto como algo que es aún parte de mi ADN Parte de mi naturaleza interna Parte de lo que realmente yo soy Entonces cuando yo acepto algo Una anomalía, una distorsión, una disfuncionalidad Como parte de mí Así soy yo ¿Ha oído gente decir eso? Es que así soy Oye pero eres muy corajudo Así soy ¿Qué quieres que haga? Así me hizo Dios Entonces estás diciendo No pienso cambiar en esta área de mi vida No pienso ni siquiera intentar el cambio en esta área ¿Por qué? Porque es parte de mi naturaleza Entonces cuando aceptamos una fortaleza del enemigo Algo que hemos construido con la manera errónea de pensar Y decimos esta es una fortaleza que no puede ser destruida Estamos diciendo ni voy a intentar cambiar O derribarla ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Dice nosotros tenemos que aprender a qué A derribar toda fortaleza ¿Qué quiere decir eso? Todo pensamiento que se levanta Que se opone Que provoca Que desafía A Cristo Amén Todo aquello en tu vida Que le dice a Dios Y a su palabra Bueno Señor Aunque tu palabra Dice esto Aunque tu palabra Declara Que yo soy más que vencedor Yo no lo creo Es lo que una fortaleza Negativa dice O aunque tu palabra dice Que tú eres el que me guardas El que me defiendes El que me proteges El que me provees Yo no lo creo Fíjese bien Dios lo dice Pero tu mente No lo acepta ¿Cuántas veces Somos victimizados Por esa manera Errónea De pensar Es muy peligroso Esto hermano Por eso De veras Sentí mucho en mi corazón Que el Señor Me estaba hablando Respecto a compartirle Esta enseñanza a usted Tanto En las palabras Que alguien nos dice Los que oímos Que nos ha arruinado La vida Muchas personas Como La manera En que pensamos La manera Torcida En que pensamientos Empiezan a tejerse Dentro de nosotros Pueden construir Una soga Que nos va a atar El resto De nuestra vida Un ejemplo Muy sencillo ¿Ha ido alguna vez A un circo? Normalmente Afuera del circo Durante el día Ahí están Unos Paquidermos Que se llaman Elefantes En nuestro idioma Ok Moles Inmensas ¿Verdad? Tres mil libras De peso Cuatro mil libras De peso Pero es increíble Esos elefantes Están Atados Con una soga Con que amarras Tú una chiva Un caballo ¿Verdad? Un burro Lo que sea Una soga Pequeña A una estaquita Que apenas Tiene un pie De profundidad Y ahí está El elefante Amarrado A esa soga Lo miras tú Y dices Es ridículo Ese elefante ¿Cuál es su movimiento? ¿Lo has visto verdad? Con su trompota Con su mocota Y no más ¿Verdad? Es todo Y dices tú ¿Por qué no le jalas? Porque en su mente Del elefante Ya lo intentó Desde que era Elefantito Cuando estaba chiquito Lo amarraron A esa misma estaca Con la cuerda Naturalmente En esa edad En ese tiempo Él no podía Y tal vez Le hizo varias veces El intento Pero ya cuando No pudo ¿Qué le pasó En su mente? Se autoconvenció Se autoconvenció No podré Jamás Librarme De esta estaca Ahora Él empieza a crecer Empieza a adquirir Fuerza El tipo ese Puede tumbar La carpa entera Del circo Con los postes Grandes Lo puede hacer Pero en su mente Él dice No podré Jamás Por eso Ni el intento Hace De arrancar La estaca ¿Cuántos De nosotros Tenemos Estacas Que el enemigo Ha clavado En nuestra vida Y que nos ha dicho Jamás Podrás Vencer Esta situación En tu vida Yo sé que algunos Están pensando En algo Y la tengo Bien clavada Pastor No esta adicción Jamás Este mal genio Jamás Este carácter Jamás Esta manera Jamás ¿Por qué no? Porque en tu mente Has pensado Que eso Es un imposible Para ti Y es lo que dice El apóstol Pablo Dice tenemos Que ver Que un pensamiento Que me está diciendo Por costumbre Por experiencia Por mala información Por experiencias Amargas del pasado Que me está diciendo No podrás Ahora yo tengo Que recibir La palabra Donde dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Entonces yo tengo Que reestructurar La manera En que yo pienso Me está entendiendo Derribando Toda fortaleza Derribando Todo castillo Impenetrable Hasta este momento Derribando Todo aquello Que nos estorba En nuestro progreso Y adelanto En Dios Por eso Amado hermano Entendámoslo De una vez Por todas Si yo no renuevo Mi manera De pensar Jamás podré Realizar Todo aquello A lo que Dios Me llamó Para hacer Si Dios Si Dios Pero era Era tuya Era tu fuerza Pero cuando Haces algo Que tú No podías Hacer Es cuando Necesitas La habilidad Y la fuerza De Dios Es la diferencia Entre cuando yo Hago algo humano Y cuando hago Una tarea divina Para lo divino Él te equipa Amén Es importante Pero volviendo Al asunto Dice la palabra De Dios Tenemos que Batallar Y luchar En esta área De la mente Para que nosotros Lleguemos En un momento A erradicar A sacar Fuera de nuestro Sistema Todo pensamiento Que se opone A lo que Dios Nos dice En su palabra ¿Cómo lo hacemos? Bueno En la misma manera Como los construimos ¿Cómo construyes Una casa? Tabique A tabique Bloque A bloque No es cierto Pones uno Y luego pones Otro arriba ¿Cómo destruyes Eso? Bueno Quitando Los bloques No es una gran cosa Señor Yo pensaba Esto Pero ahora Que miro Tu palabra Man I was wrong Esto es verdad Yo desecho Esto Pum Bloque va Para abajo Y construyo Una fortaleza Espiritual Que me dice Si puedo En Cristo Jesús Entonces es un Desmantelar Para volver A construir De acuerdo A la instrucción De Dios Pero esa es Nuestra tarea Dios Dios nos Los hizo Por nosotros Es más Dios te da Los materiales Pero tú Construyes Con ellos Es importante Te aseguro Que en sí Mismo El pensar Hacer Cambio Ya es una Lucha No es cierto Que hay gente Que le dice Sabes que tienes Que cambiar Cambiar Yo Y luego Lo empiezan ¿De qué? ¿En qué? Si estoy Rete bien Ya quisieran Los demás hermanos Estar como yo Cuando una persona No puede ver Su área De necesidad De cambiar Nunca va a ser Ni siquiera El intento De empezar A cambiar Pero la mera verdad Le voy a decir algo ¿Cuántos De veras Pueden entender Y captar Que estamos Cambiando Aún Inconscientemente Inconscientemente Ni te das cuenta Hoy Amaneciste Más viejo Que ayer Hoy Pregúntale A algún Biólogo ¿Verdad? Hoy murieron Millones De células En tu sistema Hoy Se te cayeron Durante la noche Mira la almohada Por lo menos Treinta pelos A mí ya menos Porque ya me quedan menos Pero ¿Verdad? Pero por lo menos Vas a bañarte Y que miras ahí Otra vez Otra vez Parece que se me quedó El trapeador Y no son mis cabellos ¿Verdad? Porque estamos Cambiando Todos los días Hoy Puedes hacer físicamente Menos cosas Que hacías Hace un año Amén De repente Están las hermanas En el espejo Ahí Y empiezan a Restirarle Hermano Y los Como le unta Que se unta Giro a la derecha Giro a la izquierda No importa Cómo le embarres Ahí está La rubota Ya ¿Por qué? Porque son áreas Donde había células Y que empiezan Ya a envejecer Se acabaron Y ya quedó La rayota Ahí El canal De la mancha Ahí está Ok Quiere decir Que estamos Cambiando Día tras día Ahora Lo importante Es esto Si yo sé Que estoy Cambiando ¿Por qué no Procurar cambiar Para lo mejor? Amén Hay cambios Y hay cambios Es bueno Cambiar Para cosas buenas Y Dios Está diciéndonos A través de su palabra Aunque no Percibas Hace el cambio Realmente Aprende Que debes De construir De acuerdo A los parámetros De la palabra De Dios Entonces Mi desafío Para ti En esta mañana Es derriba Echa afuera Destruye Tumba Desmantela Cada pensamiento Que el enemigo Te había hecho creer Que era Agradable A Dios Te dije De Pablo Pablo creía Pensaba Que hacía bien Matando cristianos Hasta traía Cartas Cartas De la sinagoga Para matarlo Porque él pensaba Que le hacía un favor A Dios Cuando tiene un encuentro Con la verdad Cristo Yo soy el camino La verdad Y la vida Cristo le dice Pablo Estás mal La manera En que piensas Está mal Que tuvo que hacer Pablo Bueno Si tú lo dices Entonces Tiro las cartas Tiro la manera De pensar Desmantelo Lo que pensaba Que hacía bien No está bien Y ahora Empiezo a construir Lo que Dios Dice que está bien Tan sencillo Como es Entonces hermano Entendimos Hay una área De batalla En nuestra manera En que imaginamos Cosas En que pensamos Las cosas En la batalla Que tenemos Que estar luchando Cada día Vaya conmigo Romanos 10 Capítulo 10 Verso 8 Otra área Más Cada área De estas hermano Es imprescindible Que la podamos Captar y entender Bien Para poder Funcionar Al máximo En ella Capítulo 10 Versículo 8 Esto está tremendo Hermano Mire lo que dice La Biblia Mas que dice Cerca de ti Está la palabra Óigame esto Entienda bien Este verso Le va a cambiar La manera En que usted Acostumbra Vivir Fíjese bien Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Fíjese bien Esta es la palabra De que Fe Que predicamos Esta es la palabra De fe Que predicamos La palabra Aquí para Predicar Es la palabra Homologeo Homos Logos Que quiere decir Que Confesamos Esta es la palabra Que declaramos Ser la verdad De Dios Predicar Pregonar O hay otra palabra Que es Querigmata El querigma Es la proclamación Del evangelio Pero esto está hablando Esta es la palabra De fe Que proclamamos Que enunciamos Que Confesamos Y esta es la batalla De nuestra Confesión Aquí se trata Le dije Capte la diferencia La primera Es las palabras Que oímos Las palabras Que otros Nos dicen Cómo nos afectan Cómo nos marcan Estas son Las palabras Que nosotros Decimos Aquellas son Las que entran Estas son Las que salen Ahora Si entran Cosas negativas Que crees Que va a salir Que crees Acuérdense La terminología En las computadoras Garbage In Garbage Out De dónde Salió eso Pues tú lo guardaste Ah Sí Ahí estaba En otras palabras De la abundancia Del corazón Habla La boca Por eso Gente que dice De repente Ay Se me salió Una maldición No se te salió Estás retacado De ella Ya esa ya no cabía Estaba en la superficie Y cuando le apretaste Se fue lo primero Que salió No es que Ay qué casualidad Que tenía No Si le estás Atascado De ella Por eso Es lo que hablas De la abundancia Del corazón Habla la boca Una persona chismosa Que crees Que tiene adentro Una persona Criticona Una persona Vulgar Una persona De todo Lo que sale Por tu boca Simplemente Externa Da a conocer En el exterior De lo que está Saturado En tu interior Por eso hermano Esta es la palabra De fe Que predicamos Cuando estamos Llenos de la palabra Mire Jesús Viene el tentador Viene una tentación Fuerte Sabes qué Si eres el hijo De Dios Por qué no le hice Las piedras Y Jesús no pone A discutir con él Ni alegar Escrito está Quiere decir Estaba lleno De qué De la palabra Cuando enfrentas Un conflicto Te para un policía Que es lo primero Que sale de tu boca Chinelas Y luego dices A ver qué rollo Le he hecho Otra mentira De lo que está En lugar Si oficial La regué No, no Me iba a venir Distraído O lo que sea Pero no Empezamos a tratar De que Es de lo que está lleno A poco La verdad Si Alguien te dice Hermano Por qué no Y estás pensando En lugar de decir La verdad Que es lo más fácil Y es lo de un cristiano Pero cuidado Que está saliendo De tu boca Cuál es la confesión Porque la Biblia dice Que Jesucristo Es el sumo sacerdote De nuestra confesión Ahora Déjame decirle algo Más 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 directo Todavía Confesión Bíblica No Escúcheme bien No estoy hablando De confesión Positiva La confesión Positiva Es De índole Humanista Es decir Aunque te vaya Todo mal Tú simplemente Confiesa Am ok Estoy bien Porque con esa Confesión positiva Tú vas a dominar Las circunstancias Negativas Déjame decirte una cosa No se trata De tu confesión Intelectual Positiva De algo Se trata ¿Por qué? Porque esa confesión Tiene que basarse En algo mayor Que tú Porque Si tu confesión Se basa En tu habilidad Entonces Tú Te echas encima El responder El solucionar Ese problema Algunos no lo están Captando Ahora nomás Con que diga ¿Estás enfermo? No, 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 no Estoy bien Estoy Ay el mocote Colgando como guajolote Ay No, no Yo estoy sano No, no, no Esto no es enfermedad Aparte de enfermo Estás mentiroso Se andas Desparramando virus Por todos lados Y dices No estoy enfermo Estás enfermo Ahora El decir Positivamente No estoy enfermo No estoy enfermo Es echar mentiras Tienes que reconocer La condición Es cierto En mi cuerpo Está reaccionando De acuerdo A un virus Que está en él Pero Pero Homos Logos Homologeo Quiere decir Pero Estos son los que La sintomatología Me dice Que estoy Respondiendo A un virus Negativo Pero La palabra Me dice Que por sus llagas Yo soy sano Entonces Yo voy a declarar Lo que dice La palabra De Dios No voy a negar Las circunstancias Pero voy a aplicar La palabra Sobre Las circunstancias Ahora Cuando declaras Esto Confesión Homologeo Bíblica Lo que estás diciendo No echas una mentira Lo que estás haciendo Es aplicando Basándote Parándote En la obra Redentora De Cristo En la cruz Del calvario En los beneficios De la cruz Del calvario Y diciendo Cristo pagó Para mi sanidad Y yo creo Lo que este reporte Dice Lo que la palabra Me dice Entonces Es cierto En lo natural Tengo síntomas Pero Yo creo Que Dios Ha comprado Mi sanidad Yo la recibo En el nombre De Jesús Entonces Homologeo Es declarar Lo que Dios Ha dicho De tu situación No es confesión Positiva Por eso No se me engañe Hay gente por ahí Que dice Oh es que está En un curso De MT Meditación Trascendental No se trata De eso Se trata De estar En un curso De B Biblia O P De Palabra de Dios Ok Es importante Si él lo dice Entonces yo tengo Una tierra firme En la cual Pararme En la promesa De Dios Pero si no Si yo declaro Positivamente En mi fuerza Estoy diciendo Yo tengo la habilidad Para sanarme Yo tengo la habilidad Para resolver Mi problema Yo no necesito Ninguna fuerza externa Ni de Dios Ni de ángeles Ni de nadie más Yo puedo hacerlo En mí mismo Es donde estamos Equivocados Ya vio la diferencia Confesión positiva Es dependiendo En tus propios Recursos Y habilidades Confesión bíblica Es dependiendo En los recursos Que Dios Ha hecho Disponibles Para ti Ahora la pregunta Es Cuáles recursos Cree que son más Grandes Y más poderosos Obviamente Los de Dios Amén Entonces Es nuestra determinación Que vamos a declarar Por eso Este es un área Bien importante En la que tenemos Que aprender A triunfar Lo que nosotros Hablamos Es la batalla Que radica En nuestra boca Pero para que salga Por nuestra boca Tiene que estar En nuestra mente Tiene que estar En nuestro corazón Tiene que haber Un almacenamiento Primero De su palabra Dentro de nosotros Si yo te preguntara En esta mañana Y entiéndame La pregunta ¿De qué estás lleno? No, y algunos De tamales Muffins Y hasta les iba a decir Los que comieron tamales Por favor Se mantienen parados Durante la reunión Porque Hasta visco Me iban a echar Ahorita Pero ¿De qué estás lleno? Hay gente que está llena De inseguridades De dudas De temores Ahora ¿Cómo puede usted saber De qué está llena Una persona? Escúchela Dele tres minutos Hola hermana Hola hermano ¿Cómo has estado? No Si supe Usted no me hace Al medio minuto Ya Ya, ya, ya Suficiente Ya está tirándose Todo lo que Ya, ya ¿Por qué? De lo que está lleno Es de lo que va A salir Pero a raudales ¿Amén? Cristo no se equivoca Hermano Ok Por eso es importante Entender el concepto Cuando nosotros Llegamos a esta batalla Que radica En nuestra boca En la que nosotros Tenemos que declarar Dios tiene que ayudarnos A mantener nuestras palabras En línea Con su palabra En otras palabras Te lo voy a decir Bien sencillo Homologeo Quiere decir Decir Lo mismo Que Dios dice Acerca De mí ¿Qué quiere decir Homologeo? Wow Que tremendos estudiantes Decir Lo mismo Que Dios dice Acerca De mí Pero normalmente Dígame ¿Lo hacemos? Dios dice Eres más que vencedor ¿Y qué dices tú? You are right La Biblia dice ¿Sabes qué? Tú eres Aroma Grato Para el Señor ¿Por qué me dijo Aquel que dio hondo? Tú eres Y todo lo que Dios dice Se lo contradece Somos buenos Para contradecir Hermano Mira lo que dice La isla Ah sí Pero no es que Ser el apóstol Pablo No Lencho Pues no Por favor Y mira que no Pero ser un ángel ¿Qué pasó? La Virgen María ¿Qué pasó? ¿Y yo qué? Hermano Entiende la palabra De Dios Cuando Dios Declara algo Él te está diciendo ¿Crees lo que yo Te digo? Sí Acuérdate Esta es la palabra De fe ¿Qué quiere decir Palabra de fe? Oh Cuando yo declaro Algo en fe Óigame bien Es que me encanta Hablar de la fe Mire Cuando yo declaro Algo en fe Aquí Estoy en el presente Este es mi presente Tengo una situación Tengo una circunstancia Pero aquí Tengo la palabra Entonces yo declaro La palabra de fe Aquí Recuerde también Lo que la palabra Del Señor dice Dios llama Las cosas Que no son Que no son Cuando y donde Que no son En mi ahora En mi presente En mi condición En mi lugar No son Todavía Pero Él Como es un Dios De fe Él proclama Él declara La palabra De fe Y llama Esas cosas Que no son Todavía Como si ya Como si ya Fuesen Dios llama El fin Desde el principio Esto es lo que va a ser Por eso les dijo A los israelitas El problema Con ellos No capiche Esta es la tierra Que yo les sé No les oí Les he Dado Tiempo pasado No dice Ninguna Yo les daré Ya se las he Entregado Y si se las había Entregado Porque no la tenían Todavía Por cabezones Por burros Por incrédulos Pero Él Dice Ya se las di Y ellos Dijeron No a ver Vamos a checar La tierra Ay no Hay gigantes Tan retes grandotes No nosotros Parecemos chapulines Al lado de ellos No no vente Y Dios dice Híjole Que puedo hacer Con gente Que se mira A sí mismo Chapulín Y le entiende algo Cuando tú te miras Como chapulín No te admires Cuando los demás Te llamen Oye chapo Oye que pasó Tú mismo Piensas que eres chapulín Pues eres el chapulín Colorado Que es lo que estoy diciendo La fe Entonces En mi presente Yo le creo a Dios Fíjate bien Esta es la palabra De fe Que proclamamos Que homoslogos Que decimos Y si Dios Me está diciendo Algo Que de acuerdo A Él Que ve el pasado Que ve el presente Que ve el futuro Él dice Ya está hecho Andrés Entonces Cuando yo Proclamo Declaro La palabra de fe Fíjate lo que estoy haciendo Estoy proyectándome De mi presente De mi presente A mi futuro Creyéndole a Dios Que todo Va a cambiar Esta es la palabra Esta es la palabra De fe Esto es lo que Aunque no hay todavía Yo digo Que ya tengo Aunque no lo he obtenido Todavía Pero yo digo Si Dios dijo Que es mío Yo digo Lo que Él dice Que es mío Que me pertenece Y que viene para mí Es la palabra De fe Que yo Homologeo Proclamo Declaro Como una realidad De mi vida Porque si Dios Lo dice de mí ¿Por qué no lo voy A decir yo también? Amén hermano Algunos Ahí está el problema Volviendo Que hace al número dos La mente No pastor Pero cómo A ver A ver Cómo está Es la finanza A ver Que Dios dice algo Sí Bueno Pero Él es Dios Pero yo decir Lo mismo que Dios Bueno ¿Quién eres tú? No pues solamente Soy redimido Lavado por la sangre De Cristo Convertido en hijo De Dios Heredero de Todas las cosas En Jesús Lleno del Espíritu Santo No más Bueno No más Fíjate bien Te digo A veces necesitamos Una despulillada Adentro Una Desencerillada De las orejas No sé qué Pero el asunto Es que No más Soy esto Entonces Cómo es que Ah sí Verdad Sí puedo hablar Entonces Como Dios Dice Cómo hablan Tus hijos ¿Has visto Un hijo Alguna vez Venirte Decir Imagínate Un hijo De Monterrey Oye Pa Voy a ir Al refri Y me puedo Agarrar Una coca De esa Que compraste Ayer No son Para mí Pa Es que El huerquillo Aquel Ya agarra Una Yo nomás Con una Con una Me conformo ¿Por qué Le vas a decir No, no, no No huerco Ahí se puede Hambre Son mías No son Del pelado Aquel de la esquina Que me No usted Le va a decir ¿Cómo le va a decir A su hijo? ¿Cómo le dirías Quien? ¿Eh? Agárrela Mijo Agárrela ¿No es cierto? Está en su casa Mijo Para eso Su papá Se sobe El loma Mira hasta el pelo Se me cayó Ya por conseguirle A usted Buenas cosas ¿Verdad? Agárrela Es un orgullo Que mi hijo No Usted Que feo Hasta yo creo Que le darías Una bien Dada A chiquillo ¿Qué te pasa? ¿Por qué me andas Hablando así Hueco? Yo soy su papá Usted es mi hijo Usted agarre Cuando quiera Hombre No pregunte Oye ya me salió Uno norteño Santo Ok Déjenme corregirme Ya Ok Me voy a civilizar Ok Lo que quiero decirte Hermano es Cuando Dios dice Que algo No es tuyo Es porque De acuerdo A él Ya lo es Que si tú No lo pones En tu posesión Ya no es Problema de Dios Es problema Tuyo Porque no Estás Proclamando Diciendo La palabra De fe O hablando Como habla Tu padre Él habla En fe Por eso dice Yo soy un Dios Palabra de fe Palabra de fe Pero si tú Hablas duda Cuestiona Si de veras Eres hijo Has visto Una cebra Sin rayas Se llama Burro Pero si Tiene rayas Se llama Zebra Ok Fíjate la diferencia Que hace una raya Cebra Ya es más Fina Ya es más De caché Verdad Pues si comparas Una cebra Con una burra Una cebra Olvida Hasta zoológico Vean que no han visto Burros en los zoológicos ¿Quién quiere ver Un burro En un zoológico Por favor No pero llevan Cebras bonitas Lo que te quiero decir Hermano Es tu decisión Cebra O burro Si hablas Como Dios Entonces Tienes su naturaleza Tienes su vocabulario Tienes su mente Tienes su percepción Tienes su autoridad En ti Tienes el derecho Que Él te ha dado ¿De qué? De proclamar La palabra De fe De que Dios Va a hacer algo Aunque no es aquí Pero es como si ya Estuviera hecho En tu vida ¿No es bendecida La vida cristiana Hermano? Yo sé Con la ayuda Del Señor Por eso el apóstol Pablo hermano ¿Se acuerda Cuando el barco Se iba a naufragar Donde iba navegando Hacia Roma? ¿Qué decían los marineros? Nos vamos a ahogar Nos ahogamos ¿Verdad? Y ya nos vamos a ahogar Y todo eso Pero Pablo Y fíjense bien No es que Pablo Estuviera en otro barco Donde todo marchaba bien No Pablo estaba en el mismo barco Que ellos ¿Se acuerda? Pero ¿Cuál fue la palabra De Pablo? No teman Es más El griego usa la palabra Cheer up Alégrense Tranquilos Quieto Mi prieto Sereno Moreno Aquí no vamos a perecer Nadie va a perecer Esas son palabras De qué De fe En un presente Óyame bien En un presente Donde hay vientos De tormenta Donde el barco Se está haciendo pedazos Donde el velero Ya se cayó Donde el agua Está entrando Por abajo Y por arriba Donde la situación Es negativa Pablo habla Palabras De fe Ninguno De los que estamos En la barca Nos vamos A morir Todos vamos A llegar A la playa ¿Qué estaba hablando? El fin Desde el principio Y dígame ¿Se cumplió? Porque cuando tú Hablas como Dios Habla Dios respalda Lo que tú dices Como si Él mismo Lo dijera Eso está pesado Mentes religiosas No lo captan Mentes tradicionales Menos Mentes legalistas Pior Sí Ay cómo es que tú Vas a decir Idiólogo Porque estás diciendo Lo que Él dice Estás diciendo Exactamente Lo que Él Ya dijo Pablo se lo dijo En una visión Por medio de un ángel A Pablo Por eso Pablo Lo agarró Y dijo Yo le creo A Dios Esta noche Estuvo conmigo Un ángel Del Señor Ese es fe Y me dijo Esto Y yo Digo Lo que Dios Me dijo Era más fácil Decir Ojalá que Ojalá que No nos ahoguemos Ojalá que Ojalá que Venga un barco De rescate Llama 9-1-1 A lo mejor Y pudieron haber Dicho tantas cosas Pero Él dijo No Dios Dios me dijo Que ninguno Se va a perder Y yo solamente Estoy diciendo Que ninguno Se va a perder Que vamos a llegar A la playa Aprendamos hermano Confesar Decir Lo que Él dice Y la última Y se me fue el tiempo La última Ahí podríamos Agarrarnos otra serie Hermano Pero déjeme decirle La última La última es O déjeme decirle Antes de terminar Tu carne Siempre te va Presionar Para que digas Las cosas negativas Que hables Más del problema Que de la promesa Porque así somos Hablamos más Del problema Que de la promesa De Dios Porque eso El enemigo Te quiere llevar A hablar De tus síntomas A pedir lástima De situación En vez de hablar De la palabra Y declarar Tu victoria Es que a la gente Le gusta Que la gente Nos tenga lástima Ay pobrecito Dígale que me recojo Una ofrenda de amor Ay es que no tengo trabajo Y porque no Ay que me da pena Pedir trabajo Porque ya ver Mejor dígale Al pastor Que me da una ofrenda De amor Pobrecito Somos hermanos No Ahora Tenemos que avanzar Un paso más Y tomar La dimensión De Dios Como si fuera nuestra Número 4 Lo que hacemos Vaya conmigo A Santiago 2 Verso 17 Si alguna vez Tiene usted La intención Óigame bien De aprenderse Un libro De la Biblia De memoria Aprenda Santiago Hermano Aprenda Santiago Le reto A que lo aprenda Santiago Es El apóstol Práctico Del Nuevo Testamento Este hombre No es un Teologazo Así que No Él es un Hombre Práctico Tú dices Que tienes Fe No dice A ver Pero cómo es Que la fe Se establece Sobre qué Promesa No, 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 no Enséñamela Por tus obras Es una fe Práctica Tú dices Que amas A Dios Tú dices Que amas A tu prójimo Lo sirves Le das Lo invitas Tú dices Que esto Enséñame A mí No me digas A mí Muéstramelo Santiago Medio hermano Medio hermano De Jesús Este si era Hijo de María Y de José Jesús no Nomás de María Pero de Dios Ok Ahora fíjense Lo que dice Capítulo 2 Verso 17 Dice la Biblia Así que también La fe Y vuelve a hablar De la fe Todo habla De la fe Pero la fe Si no tiene Qué cosas Diga conmigo Obras Igual Acciones Correspondientes Fe No es decir No es creer Es actuar En lo que decimos Que creemos O yo pensaba Que era nomás creer No creer No te va a llevar A ningún lado Trata un día De decir Yo creo que Puedo aprender A nadar Pero yo creo Que puedo Así vas a aprender Yo creo Que puedo Y adentro Y adentro A pataliar Y a tragar agua Como loco Y lo que sea Pero dices Yo creo que puedo Y que Poco a poco Vas a aprender Pero nomás por decir Yo creo que puedo No Tienes que aventarte Amén Mire Valentín Como le abre Esa cara Que tiene De felicidad Él no creía Que podía Casarse Y ahora Hasta aprendió Que puede No solamente Estar casado Felizmente Casado ¿No es cierto Siete chiquillos Que vienen Y como muestra Dos y uno Olvídate La cosa Se va a poner Bueno Pero la cosa Yo no Hay mucha gente Que me dice Es que no estoy Preparado No ha visto Gente que No estoy preparado Para bautizarme What do you mean Si explícamelo Porque soy un poquito Retrasado mental Retrógrado mental ¿Qué quieres decir Que no estás Preparado Para qué No hay ninguna Cosa en la vida Entiéndame hermano Que estemos Preparados Para Yo fui a estudiar En un seminario Terminé Terminé El seminario Saqué mi titulito Y según decía Ahora si ya puedo Empezar una iglesia Ser pastor No estaba Preparado Y cuando Entro al pastorado No me dijeron Eso allá en la escuela Si me lo hubieran Dicho Hay cosas Que tú pensabas Me voy a casar Y voy a hacer Un buen No estaba Preparado Para eso Vino el primer Chilpayate Menos O sea Tenemos que Aprender Sobre la marcha Sobre la acción Por eso Lo importante En esto No es Que creo Que no creo Que estoy Dispuesto A hacer Tienes Dices que tienes Fe Dice Santiago Enséñamela A través De tus obras Esta es la Batalla De la acción Esta es la Batalla Realmente En nuestra Vida espiritual Que tenemos Que entender Que es La batalla Donde Si no hay Acción Nuestra fe No vale Un cacahuate Ni digas Que eres Gente de fe Ni digas Que le crees A Dios Camina En amor Con los Que te han Insultado Aquí empezamos Hermano Por eso Le digo Esto es Práctico No pero Es que Me dijo Amalo No pero La mera Verdad En lugar De Amalo Yo lo que Quisiera Hacer Es darle Amalo Es más Mátalo De amor Ay Cómo Está eso Un hombre Fue a ver A su Más bien La mujer Fue a ver A un Psicólogo Matrimonial Consejero Matrimonial Terapeuta Que les ayudara Con sus problemas Había muchos problemas Y la mujer Dijo Ya no aguanto Este hombre Ya estoy hasta acá Y empieza El melodrama No Mato el amor Que le tenía Lo asesinó Es un vil Asesino Todas las ilusiones Que habían hecho juntos Las despedazó Pisoteó El suelo Con ahí La frapeó Hizo esto Me robó Esto y esto Otro Me destruyó Mi castillo Que estaba Tantas cosas Ya el consejero Estaba así Casi queriendo Llorar Como diciendo Señora Se ganó El Oscar Tremendo Sin discusión Pero termina De todo Y le dice El hombre Oiga Cuando quiere Separarse Le dijo Como en tres meses Que bueno Mire Sabe que Vamos a hacerle Una a ese tipo Pero Usted quiere Vengarse De lo peor Y de paso Le digo Los que quieren Vengarse Le dan la nota Que escribí hace Unos cuatro días Pero Quiere Vengarse Del verdad Sí Quiere Se lo que Se sienta Mal Sí Que se traiga Hasta el último Dolor Que me ha Pasado Ok Sabe Que Le va a dar Una solución Bien Definitiva Estos días Estos días 90 días En los que Usted se va A separar De él Va a terminar Todo Trátelo Como el amor De su vida Dice Que A ese Ente del demonio Es A ese A ese Hágale Sus Cosas Más Deliciosas Que le gusta Dele su masajito Desde el dedo Gordo Hasta la nuca Hasta la coronilla Acá arriba Dele esto Dele el otro Trátelo Sus platillos Favoritos Etcétera Prepárenle su baño Con aroma Con jabón No, no, no Así Trátelo como un rey No, la señora Estaba con punta En una cachetada Al psiquiatra Usted está loco Que le está pagando Él para que me diga Eso Qué onda Dijo No, no, no Espérese Le dice Espérese Es que lo tremendo Viene después Cuando él ya Crea Que usted está Enamoradísima De él Y todo Preséntele La carta De divorcio Y a la mujer Como que Eso último Fue lo único Que le gustó Dijo Oh, sí, sí Hágalo creer Y hágalo Hágalo Que se chifle El tipo Y que todo Pero ya Cuando esté así Entonces dígale Tenme largo De tu vida Para siempre Así con ese drama Así todo No, la mujer Dice juega Órale Y empieza la señora No, si el tipo Así como Órale Sacado de onda Era un barbajano De primera No, llega Y este Y nombre Le da Y mi amor Quieres esto Y mi vida Te preparé Esto otro Y cariñito De mi alma Y el tipo Habrá un tipo Escondido Aquí en la casa Que no me doy cuenta O qué onda Pero le prepara Y así como Le dijo el doctor Le hace todo Pasan dos meses Faltando una semana Viene la señora Porque dijo Una semana antes Venga a verme Y le dijo El psicólogo Señora Falta una semana Mire ya le tengo El documento preparado Para que se lo presente El fin de semana La señora agarra El documento Y lo lee Se lo hace pedacitos Dice Por fin Encontré al hombre De mi vida ¿Quién se va A divorciar De semejante? Óigame Lo empezó A tratar bien Pues el tipo Reaccionó ¿Si estás? Mire Ahí era para que Los varones Habieran dicho Eso pastor Ahí bravo Estoy alivianando Carlos Y ni siquiera Despiertas manos Sé que era Para que lo Ni siquiera Oye Mi vieja Como dicen En la capirucha No pica Lica Y califica Vieja Está pesado Eso En otras palabras Hermano Muchas veces Nosotros queremos Cosechar Donde no Hemos sembrado Acción Tienes fe Actúa Le crees A Dios Demuéstraselo Actuando Y lo demás Déjaselo En sus manos En esta mañana Tal vez hay personas Que están aquí En esta mañana Que les ha costado Mucho Atreverse A confiar En Dios Atreverse A decirle A Dios Dios Yo sé Que con tu ayuda Las circunstancias Pueden cambiar Dios Yo sé Que en mi presente Hay cosas Muy negativas Yo sé Que tú Tienes un futuro Maravilloso Pero no sé Cómo puedo Llegar allá Si quieres Esta mañana Dios Te puede ayudar Dios Está aquí Para decir Sabes Que Lo único Que yo te pido Pon tu vida En mis manos Niega A tu manera De hacer Las cosas Y empieza A aprender Mi manera Dice Dios Y tú Podrás Llegar Si habrá Alguna persona En esta mañana Que se encuentra Tal vez En aquel lado Es de su presente Pero quiere llegar A su futuro Donde Dios Lo